En otra información, otra noticia, le comento que un joven de 23 años originario de Louisiana murió después de ser atacado por abejas ayer en la mañana, mientras caminaba con un amigo en las cercanías de Mesa, Arizona. Los médicos forenses informan que Alex Bessler fue picado más de mil veces por las abejas cuando caminaba por un espacio recreativo y un gran enjambre de abejas apareció sin previo aviso. Su amigo fue capaz de correr y esconderse en un baño cercano, pero Alex fue superado por el enjambre antes de que pudiera refugiarse. El sheriff del condado Maricopa, empleados del parque, trataron de ayudar a la víctima, pero la agresividad del enjambre los obligó a quedarse lejos hasta que llegaron los bomberos y un sargento fue capaz de mover al hombre en un vehículo todoterreno, mientras todavía estaba cubierto con las abejas. El joven fue llevado a un hospital del área donde fue declarado muerto más tarde por el médico forense. La zona fue cerrada al público mientras se busca el enjambre de estas abejas. abejas.